All right, estamos ahí en Lucas 16, y nos vamos a enfocar en el versículo 19, vamos a empezar en el versículo 19. El título del sermón en esta tarde es, Ni de allá pasar acá, ni de allá pasar acá. Y vamos a sacar eso de aquí, de estos versículos. Lucas 16 es un capítulo famoso porque ya tiene varias historias y varios eventos históricos que nos da. Y mucha gente a veces enseña estos versículos o este capítulo incorrectamente. Pero estamos ahí en Lucas 16, y el versículo 19 dice, Dice, Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Pasar acá. Entonces, vemos aquí, y obviamente vemos ahí en el versículo 26, que nos dice, Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Y por eso el título es, ni de allá pasar acá, porque este es un evento final. O sea, es una consecuencia eternal, donde estamos viendo que el hombre rico está en el infierno. Está en el infierno por toda la eternidad. O sea, vemos que es alguien que no tiene ya fin. O sea, estamos hablando y estamos predicando este sermón hoy, en esta tarde, y el hombre rico sigue sufriendo, sigue queriendo aliento de su tormento diariamente. Entonces, vamos a ver, con estos versículos vamos a, obviamente, a cubrir lo que es la realidad del infierno. Lo que es la realidad de las consecuencias que nosotros vivimos en esta tierra. Pero, aparte de eso, vamos a tocar unos puntos. Yo, cuando crecí adventista, nos enseñaron que este pasaje era una parábola. Y, de hecho, traigo un artículo aquí de una adventista donde trata de explicar cómo esto no existe, porque existe una doctrina fuera de los bautistas o fuera de la iglesia, o sea, de los individuos que creen en la Biblia, que creen que uno cuando muere, deja de existir. O sea, son eliminados completamente de este mundo o de existencia. Pero esa es una doctrina falsa que deja, que hace a Dios parecer alguien débil. Porque la realidad es que si uno tuviera esa consecuencia, mucha gente no le interesaría ir al cielo. Porque, bueno, muero y ahí acabó, ahí termina. Pero la realidad es que no termina ahí. O sea, la muerte segunda es una eternidad en el infierno. Es donde uno será atormentado día y noche por siempre jamás. Y hay otras doctrinas donde dicen que uno al morir, el alma nada más descansa en la tierra hasta que Cristo regrese, que no va ni al cielo ni al infierno. Pero vemos que aquí Abraham está hablando desde el cielo. O sea, Lázaro está en el cielo en este ejemplo, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a ver qué son las consecuencias de esto. Vemos que hay varias parábolas, pero ahí en el versículo 14 dice, Y oían también estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que fallara un tilde de la ley. Vemos que hoy en día ese es el problema más grande de que unos, los hombres se tienen en alta estima unos entre los otros, pero en frente de Dios esto es abominación. O sea, el problema más grande vemos que aquí está el hombre rico, él está viviendo una vida de esplendidez, está viviendo, come bien, vive bien, y él tuvo su recompensa en la tierra. Pero vamos a tomar esos versículos y vamos a sacar los puntos de esos versículos. De todos, mantengan su dedo ahí, porque vamos a regresar a Lucas, pero vamos a brincar unas páginas a la derecha. Volteen sus Biblias a Lucas 20, Lucas 20. Y el primer punto que tengo hoy en esta tarde es, la comodidad nos distrae de la realidad. La comodidad nos distrae de la realidad. Y lo que quiero dar a entender con eso es que, por ejemplo, por eso les di esos versículos en Lucas 16, 15, porque entre los hombres nos damos autoestima falsamente. Y el diablo, una de las herramientas más fuertes que usa el diablo es darnos una sensación de seguridad falsa. O sea, mucha gente piensa que es por sus obras o es que es por sus hechos de que va a ir al cielo, pero la realidad es que solamente es por fe. Pero mucha gente quiere gloriarse en ellos mismos para ir al cielo y entonces buscan esa comodidad en sus rutinas o en sus obras o en las cosas. O tenemos también lo opuesto. Mucha gente vive esta vida y gana mucho dinero o trabaja y tiene comodidad. Mucha gente viene a este país y una de las cosas que atrae a la gente a venir a los Estados Unidos es de que es un país cómodo. O sea, hasta los pobres viven cómodo. O sea, la gente más pobre en este país vive más cómoda que mucha gente que tiene dinero en otros países. Por ejemplo, yo soy mexicano de nacimiento y me crié en la frontera. Entonces íbamos a México casi diario, o sea, a Reynosa, a McAllen, porque mi papá tiene su clínica en Reynosa. Y una de las cosas con las cuales nosotros batallábamos es de que aquí en los Estados Unidos nunca fuimos ricos, pero vivíamos una vida cómoda. Y cuando íbamos a México, a veces íbamos a visitar amigos o doctores, amigos de mi papá, que eran segunda o tercera generación. Entonces tenían prácticas que les habían dejado sus abuelos y sus papás, fincas, mansiones, mucho dinero y carros. Y vivían peor que nosotros. Yo me acuerdo que una vez fuimos a una casa en Tampico y era una mansión enorme, bien bonita, y no tenía aire acondicionado. Y el calorón. Y uno que está acostumbrado al aire acondicionado, cuando va a un lugar donde no hay aire acondicionado, es bien incómodo. Yo me acuerdo que una vez pasamos un verano con mi tío en Tampico, fuimos a practicar, a jugar básquetbol, estuvimos en un campamento de básquetbol con él y estuvimos en su casa por tres meses. Y el calor era tan intenso que nos estábamos bañando y estábamos sudando. Salíamos con agua limpia y sudor. Y dormíamos sudando, nos despertábamos sudando, comíamos. Pero no, así es como vive la mayoría del mundo. O sea, y nadie se afecta, nadie se va a morir, no nos afecta psicológicamente. Pero cuando uno vive en la comunidad, o sea, nos distrae o nos miente de la realidad. Y vemos aquí en Lucas 16, versículo 19. Ustedes están en el 20, manténgan su dedo ahí o si quieren estar. Pero el primer punto viene de este versículo. Dice, había un hombre rico que se vestía de purpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, es alguien que vivía bien. Tenía la ropa cómoda, tenía buen alimento. Y vemos que antes de eso les leí los versículos, ¿verdad? El versículo 15 donde Dios, o sea, Jesús está amonestando a los fariseos y les dijo, vosotros sois los que os justifica a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que fallar un tilde de la ley. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea, en otras palabras, el Antiguo Testamento era el Evangelio. Dice, desde entonces el reino de Dios es predicado. Y como quiera siguen, no entienden. Y no entienden porque son posgrados y son maestrías en teología y en la Biblia. Y leen todos los libros de los profesores y de los dignos y honorarios que dicen que la Biblia es esto y el otro. Y que el griego y que el hebreo y todo. Pero nadie lee la Biblia. Entonces nadie entiende la Biblia. Y tienen sus escritorios y sus salones grandes y sus edificios grandes. Pero toda su abominación entre Dios. Dice en Lucas 20, 46. Además unos capítulos a la derecha. Lucas 20, versículo 46. Dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que es difícilmente entrar, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino del cielo. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Ese versículo me encanta porque la posibilidad de que nosotros podamos entrar al cielo es porque Cristo murió y derramó su sangre por nosotros. No es por nuestros hechos, ahí está el hombre rico, o sea, yo ya hice todo eso, ¿en quién está confiando? En él mismo. ¿Y cómo es la prueba? Le dice Jesús, entonces abandona todo y sígueme. ¿Y qué pasó? Se fue triste. O sea, la realidad y lo que tenía eran dos cosas diferentes, o sea, su realidad era muy cómoda. Era más fácil presumir de que no tomaba, de que él leía, o sea, los mandamientos, ahí dice no mato, no cometo adulterio, sí, pero no querías tu tesoro más grande, no lo quieres soltar. O sea, nuestro tesoro más grande debería ser Cristo. Entonces vemos que el hombre rico tenía su recompensa en la vida, ¿verdad? Entonces el primer punto es que la comodidad nos distrae de la realidad del infierno. El segundo punto es los pobres son más receptivos. Vemos ahí en Lucas 16, versículo 20, dice, Había también un méndigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros veían y le lamían las llagas. O sea, vemos que cuando uno estudia la Biblia, vemos que cuando Cristo, en este ejemplo, y tú lo puedes ver en otros ejemplos, él no usa el nombre del hombre rico, pero usa el nombre de Lázaro. Aparte de eso, uno de los ataques de estos versículos de este capítulo es de que es una parábola, pero no es cierto. Aunque si fuera una parábola, es una parábola fuerte, que dice que hay una eternidad en el infierno, pero no vamos a hablar de eso. Pero no es parábola porque las parábolas nunca usan el nombre de individuos, y aquí está hablando de Lázaro, ¿verdad? Pero ¿qué vemos de Lázaro? Lázaro es alguien pobre que sufrió en esta vida, pero ahora está en el cielo viviendo las riquezas con Abraham, ¿verdad? Y yo es lo que le digo a la gente cuando a veces llegamos, hoy fuimos a ganar almas y tuvimos dos salvaciones. Hoy no lo dije, pero a veces digo, les digo, ¿sabes qué? La decisión más grande que hiciste es la de hoy. Y yo sé que a veces ustedes se la pasan viendo televisión y ven a la gente y a las estrellas y a las celebridades. Viven esta vida excelente y tienen los mejores carros y las mejores casas y las mejores esposas o esposos o lo que sea. Pero al morir ellos van a ir al infierno por toda la eternidad. A lo contrario, nosotros tenemos mansiones en él. Yo tengo una mansión, ustedes tienen una mansión que nos espera en el cielo. O sea, ¿qué importan las riquezas que tengamos o no tengamos en esta vida? No nos vamos a llevar nada. Entonces los pobres son más receptivos porque ellos entienden la realidad de la vida. O sea, ellos sufren, ellos batallan. Aquí dice, ¿qué dice? El cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa el rico. Y aún los perros le lamían las llagas. Voltean a Mateo. Mateo, Marcos, Lucas. Están en Lucas, los más unos capítulos para atrás. Mateo, versículo 5. ¿Por qué predicamos nosotros el evangelio de los pobres primero? Porque los pobres son más receptivos. Los pobres quieren escuchar el evangelio. No están dañados, no están cansados de la vida, de lo que es, no están, ¿cómo se dice? Están cansados de las mentiras de la vida, o no están deprimidos, no están, no están perdiendo, o sea, no están decepcionados de la vida. A veces los ricos tienen tantas cosas que no tienen nada más que hacerse los pobrecitos. O sea, se decepciona la vida porque no tienen nada más que pensar en ellos mismos. O sea, el egoísmo nos deprime, porque si nosotros nos ponemos a evaluar nuestra vida, pues entonces vamos a darnos cuenta de todo lo malo que hemos hecho. Pero si nosotros nos enfocamos en los demás, vamos a poder ayudar. Y el pobre siempre tiene que estar enfocando en algo en los demás y en, además, sobrevivir. O sea, no tiene tiempo de estar de pobrecito porque tiene que sobrevivir. Y aquí vemos en Mateo 5, pero Dios también está hablando aquí específicamente de los pobres en espíritu, ¿verdad? En Mateo 5, versículo 2, dice, Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos porque ellos herederán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Sabemos que hay una orden empieza con un espíritu pobre y nos da el reino y entonces tenemos todas estas bendiciones. Una de las bendiciones es que nos van a perseguir. O sea el mundo es contrario a lo que el mundo quiere. El mundo quiere la comodidad y Dios dice yo te voy a dar la eternidad. El mundo quiere no batallar y Dios te pone pruebas. Pruebas. Siempre te está limpiando o purificando el corazón ¿verdad? Vemos que y empieza con los pobres. Vemos en Mateo 11 si quieren voltear unas páginas a la derecha. En Mateo 11 versículo 1. Mateo 11 versículo 2. Dice y aconteció que cuando Jesús terminó de dar comisión a sus doce discípulos. Se fue de ahí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo envió dos de sus discípulos diciéndole ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo Id y decida Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres es predicado el evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. O sea los pobres es predicado el evangelio. ¿Por qué predicamos en los apartamentos pobres y por qué vamos a los vecindarios más pobres? Porque los pobres son los más receptivos. Si tuviéramos un equipo más grande, vamos a decir que tuviéramos un equipo de 200, 300 ganadores de alma. Entonces tocaríamos todas las puertas. Porque no hay que tener prejuicio. O sea queremos que todos acepten a Cristo. Pero la realidad es que nuestro tiempo es mejor. La mejor inversión es con la gente que quiere escuchar el evangelio. Por ejemplo, si nosotros vamos a los países pobres en Latinoamérica, nos van a escuchar mejor que si vamos a Europa, donde todos tienen opulencia y tienen comodidad y tienen dinero y tienen retiro. ¿Sí me explico? Tienen pensiones. Ellos no se preocupan de eso porque piensan que eso es lo máximo en la vida. No están conscientes de que eso es temporal, de que eso va a terminar. Entonces vemos que de acuerdo a estos versículos, que los pobres son más receptivos. El tercer punto está ahí en Lucas 16, en versículo 22. El cielo y el infierno son destinos instantáneos. O sea, el cielo, ahí en Lucas 16, 22, el cielo y el infierno son destinos instantáneos. Porque lo que estoy tratando de enseñarles hoy, Yo podría haber predicado sobre el infierno desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, la Biblia está repleta con versículos del infierno. Pero hay ciertos versículos que la gente trata de pervertir. Estos versículos los tratan de pervertir diciendo que son una parábola o que realmente no era lo que Dios estaba tratando de explicar. Pero esto es real, esto es verídico, esto es histórico. El hombre rico está en el infierno, en este instante. En el centro de la tierra está quemándose, está sufriendo, está para toda la eternidad. No tiene salida. Y vamos a ver eso. Pero ahí dice, en Lucas 16, versículo 22, dice, Y aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y una de las cosas que la gente pelea es que hubo esta conversación entre el rico y Abraham. Y el Lázaro está en el seno de Abraham. Obviamente hay excepciones, ¿verdad? A la regla. Obviamente la Biblia dice que va a haber sufrimiento, que va a haber gritos y angustia. No podría uno hablar sobre esa angustia. Esta es una excepción. Si uno lee la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos que hay excepciones. O sea, tenemos profetas que mataron a falsos profetas. Tenemos profetas que comieron, que tuvieron que sufrir y comer comidas raras. Tenemos profetas que tuvieron, un profeta Dios le dijo que tenía que casarse con una prostituta. Obviamente no es algo común, pero son cosas que Dios usa para ilustrar o hacer un punto. Pero no es la regla, ¿verdad? O sea, es la excepción a la regla. O sea, vemos ahí que dice que, ¿qué es lo que vemos? Que los ángeles llevaron a Lázaro, a Abraham, inmediatamente. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, o sea, es un instante inmediato. O sea, murió y inmediatamente está saliendo sus ojos, estando en tormentos. Y vio a Abraham de lejos y Lázaro en su seno. O sea, es algo inmediato. El alma sufre o está en la gloria en un instante. No está descansando en el... Porque hay muchos... los adventistas es lo que predican. Los testigos de Jehová no creen en el cielo. O sea, los católicos dicen que hay cielo y hay infierno. ¿Y qué? Purgatoria. O purgatorio, no sé cómo se dice, pero... O sea, un... un más o menos. O sea, no sé si estoy en el cielo. No, no es cierto. O sea, de acuerdo a la Biblia, o estás en el cielo o estás en el infierno. Si quieren, volteen... O, ¿sabes qué? Mantengan sus puntos ahí, pero además les voy a enseñar... Les voy a dar varios versículos que prueban esto. En Números 16, tenemos el ejemplo donde los hijos de Core se van en contra de Moisés. Y este es el castigo de ellos. Y dijo Moisés, en el versículo 28 de Números 16, dice... En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas obras. Pues no las hice de mi propio corazón. Si no, si como mueren todos los hombres, murieren estos. O si fueran ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragaré con todas sus cosas, y descendieran vivos al abismo. Entonces conoceréis que estos hombres, y gritaron a Jehová. Y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y la tierra abrió su boca, y los tragó a ellos, y a su casa, y a todos los hombres de Core, y a toda su hacienda. Y ellos con todos los que tenían, descendieron vivos al abismo. Y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos. Porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová, y consumió los 250 hombres que ofrecieron el incenso. O sea, en este, y no tenemos tiempo, ese es un sermón en sí, pero hubo un grupo de individuos que se fue en contra del hombre elegido de Dios, contra Moisés, y el castigo fue que la tierra los tragó. O sea, se fueron al infierno inmediatamente. No tenemos tiempo tampoco de hablar de los versículos que hablan que el infierno está en el centro de la tierra, pero lo vemos aquí. Inmediatamente tuvieron su consecuencia. ¿Y qué pasó? Dice, O sea, el infierno debería de darnos tanto pavor que por eso estamos agradecidos que somos salvos. De hecho, hay mucha gente que ha aceptado a Cristo nada más por no ir al infierno. ¿Verdad? Cristo dice nada más, pon tu confianza en mí. Y si el pavor de ir al infierno, pones tu confianza en Él, es lo suficiente. O sea, es nada más creer en Jesucristo. No es en doctrinas falsas, porque si uno no cree que hay infierno, ¿cómo podemos creer que hay un cielo? Si uno no cree que hay consecuencias eternas, ¿cómo vamos a tener las recompensas eternas? O sea, es importante entender esta doctrina de que un infierno existe. De hecho, las Biblias contemporáneas, o sea, las modernas, tratan de cambiar el nombre de infierno a des, o sea, a otras palabras que confunden al mundo. O sea, todo el mundo sabe que es un infierno, pero no todo el mundo sabe que es Sheol, o Adés, o otras palabras, ¿verdad? Vemos en Segunda de Reyes, no tienen que voltear ahí, pero estamos hablando de Elías, y dice en el versículo 11, dice, Aconteció que, yendo ellos y hablando, aquí apareció un carro de fuego con caballo de fuego que apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, Elías es una excepción, porque no murió, ¿verdad?, en la carne, pero inmediatamente fue al cielo. Vamos en Deuteronomio 3, 4, 5, dice, Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová, y lo enterró, y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, en frente de Bet Peor, pero ninguno sabe dónde está su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad, de 120 años, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Ahora dice, ¿qué tiene que ver ese versículo con ir inmediatamente al cielo? Porque mucha gente piensa que Moisés murió y ahí quedó. Esa es la doctrina que predican, pero si vemos en Mateo 17, 1, dice, Y después de seis días, Jesús tomó a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, si Moisés estuviera muerto, entonces estaría viendo más del Teoronómico 34, pero él está vivo. Elías también. Y les di los dos ejemplos porque mucha gente dice, ah, es que Elías te lo creo, porque Elías no murió, ¿verdad? Se lo llevaron en un torbellino. Pero Moisés murió físicamente, lo enterraron. Nadie sabe dónde está su sepulcro hasta hoy. Pero cuando estuvo en la monte de transfiguración, dice que aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. No nada más fueron unas figuras y aparecieron, sino que estuvieron en una conversación, o sea, se conocían. Quiere decir que inmediatamente estaban en el cielo. Moisés, Elías, los profetas, todos tienen, y cualquier persona que nosotros conocemos que ha muerto en Cristo está en el cielo ahorita. para toda la eternidad. También, todos los que conocemos que murieron en sus pecados están en el infierno por toda la eternidad. O sea, el hombre rico está sufriendo, literalmente está sufriendo en el infierno. El punto número cuatro, ya lo terminamos. Las consecuencias de nuestras acciones son eternas, tenemos consecuencias de nuestras acciones, son temporales o eternales. Y las que importan más son las eternales, obviamente, ¿verdad? Vemos ahí en Lucas 16, versículo 24, dice, Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado y tú atormentado. Y además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, las decisiones que hizo el hombre rico en su vida eran de opulencia, de comodidad, de vivir la buena vida, pura vida, todo chévere, todo excelente y al morir, eterno. ¿Qué dice ahí? Dice, para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, tan atormentado está. Yo, o sea, uno, nunca has tenido tanta sed. Yo me acuerdo de chiquito, nunca se me olvida, tomábamos de la manguera, el agua de la manguera. No ha habido agua más rica en toda mi vida que cuando de chico tomas de la manguera porque estás corre y corre, estás sud y sud, estás disfrutando, está el calorón, no te importa nada en la vida y llegas y tomas esa agua de la manguera, está bien rica, te refrescas, pero estás tomando agua, o sea, estás tomando vasos y vasos de agua. Aquí dice, tan atormentado está que todo lo que quiere es la punta de su dedo en agua, o sea, una gota, mi gota, o sea, si pones tú la punta de tu dedo en agua, a veces ni sacas gota, nada más sacas tanta agua, dice, y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama, o sea, hay una realidad del infierno que la gente no quiere aceptar, por eso existen estas doctrinas falsas, por eso existe este ataque en la palabra de Dios, por eso que la gente quiere creer que esto es una parábola, porque esta realidad es una realidad difícil, y nosotros como cristianos tenemos que tomar esta realidad y predicarla todavía más, y todavía más atacar, y nos van a perseguir, y nos van a atacar, porque esta es una realidad que la gente no quiere creer, por eso los católicos inventaron el purgatorio, para que uno no tenga que sufrir ninguna consecuencia por sus pecados, por no creer en Cristo, y dice, ¿qué le dice? Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también mal, es más, ahora este es consolado y tú atormentado, o sea, Lázaro sufrió en la vida y la vida se va bien rápido, pero si nosotros vamos a decir, y no, obviamente es un ejemplo con fallas, porque esto no representa, la eternidad no tiene fin, pero si esta línea fuera la eternidad, o sea, nuestra vida no es un punto que puedo dibujar, o sea, tan chiquita es nuestra vida que no, en el gran esquema de la vida eterna, no tiene nada que ver, entonces, ¿para qué nos gastamos toda la vida preocupándonos por cosas que no podemos controlar, por dinero que no podemos ganar, por carros que no podemos tener, o por casas que nunca vamos a comprar? Vamos a preocuparnos por las almas de los hombres y mujeres de este mundo que van en el infierno, o sea, las consecuencias de nuestras acciones o son temporales o son eternales, ¿dónde nos vamos a enfocar? ¿en lo eternal o en lo temporal? Volten sus Biblias, volten sus Biblias a Juan 12, a Juan 12, y es importante porque también acuérdense que existe la doctrina del rechazado o el del desechado, nosotros decimos la doctrina del reprobo, donde existe en Juan 12, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Juan 12, versículo 36, dice, entre tanto que tenéis luz, no dice que aceptaste la luz, hay que poner atención, dice, entre tanto que tenéis luz, la luz existe porque Dios es luz, ¿verdad? Creed en la luz, ahora, eso es lo importante, mientras tú estás en la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer porque en otra ocasión dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, existe un punto donde Dios mismo, aquí dice Dios es el que endurece el corazón y le cerró los ojos para que no puedan creer la luz. O sea, dice, mientras tanto que tenéis la luz creed en la luz. Entonces, la aplicación para nosotros es nosotros ya creemos en la luz pero hay que ir a predicar a los que todavía tienen la luz porque llega un momento en que ya no tienen esa luz y nada más andan ciegos guiando a otros ciegos andan en la oscuridad y nunca pueden aceptar a Cristo. Y aparte de eso también nos ayuda porque yo no voy a ir a predicarle a los que ya no van a tener luz si ya perdieron su oportunidad como los sodomitas como los desechados como los profetas falsos yo no me voy a perder mi tiempo con ellos. Por ejemplo, yo le voy a predicar a un adventista por lo regular a un adventista porque estos son los que usan mucho este ejemplo un congregante es alguien que está siguiendo las doctrinas de un pastor o un falso profeta ¿verdad? A lo mejor ellos todavía no tuvieron esa oportunidad a lo mejor nacieron en esa religión a lo mejor se confundieron con alguna doctrina ¿verdad? Podemos aclarar eso pero el falso profeta sabe o sea el que está lidiando el que está de liderazgo de esa religión falsa él no tiene opción yo no voy a perder mi tiempo con esa persona dice pero entonces ahora estás escogiendo a quien le predicas la palabra pues no que a todo el mundo a todo el mundo le voy a predicar pero si yo ya terminé con todos los pobres y terminé con 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 todas las puertas y terminé con todos los perdidos entonces le predico a los falsos profetas todo el día pero no voy a perder mi tiempo con alguien que no va a aceptar el evangelio si tengo miles y millones de individuos que están perdidos al infierno en Marcos 12 no tienen que voltear ahí regresen a Lucas para el último punto y con eso terminamos en Marcos 12 dice y de los muertos hayan de resucitar en versículo 26 no habéis leído en los libros de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob él no es Dios de muertos sino Dios de vivos así que vosotros mucho erráes el problema es de que si uno no cree que Dios es el Dios de los vivos que cree que los muertos están ahí esperando a que Dios regrese para llevarlos al cielo o al infierno que dice así que vosotros mucho erráes o sea el problema es que esta es una doctrina importante porque el infierno es real y hay falsas religiones muchas religiones no nada más los samentistas no creen que hay infierno o sea no vamos a hablar de las religiones falsas cristianas los hindú y los los del budismo nada más no creen que no pasa nada o sea de hecho el punto de los hindú es de de llegar al punto donde uno deja de existir ¿verdad? creen que en la reencarnia o sea reencarnarse y cada vez quieren regresar hasta que lleguen a un punto donde vivieron una vida tan buena que ya nunca más regresan que ya dejan de existir que tristeza o sea ya allí terminó vamos a regresar a Lucas 27 con el último punto llega un momento donde ya es muy tarde obviamente ya les dice pero entonces el dijo te ruego pues padre que les envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique para que no venga de ellos también para que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos cuando está hablando Abraham de esto está diciendo hey tienes la palabra de Dios tienes la Biblia él entonces dijo no padre Abraham mas si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos o sea no nada más es el porque dices es que suena muy similar al punto que hiciste no el primero es las consecuencias eternales y temporales pero también llega un momento donde es muy tarde o sea aquí el hombre rico primero ya no es egoísta si notan aunque él está atormentado en el infierno ahora de repente es el mejor evangelista ahora es el mejor predicador ahora es el mejor ganador de almas dice sabes que manda a alguien a mis cinco hermanos y si no tienes cinco hermanos obviamente a tus amigos ahora quiere predicar la palabra de Dios y que le dicen tienen la palabra dice no 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 tienes que hacer algo más allá de la palabra dice si no entienden la palabra no importa lo que hagan no lo van a entender o sea como te humilla Dios que cuando estuvo en su tiempo porque yo me imagino y esto lo estoy sacando yo o sea no es bíblico en el sentido de que no lo leemos en la biblia pero yo me puedo imaginar que si Lázaro está en el cielo él aceptó a Cristo ¿verdad? lógicamente entonces a lo mejor en algún momento también predicó la palabra de Dios no es necesario no tienes que ser ganador de alma pero a lo mejor me quiero imaginar un momento donde él le predicó o le dio el evangelio al hombre rico y el hombre rico rechazó y ahora ya es muy tarde no nada más eso él sabe que es muy tarde para sus familias o sea ellos siguen igual que él pero ya es muy tarde o sea llega un momento donde ya es muy tarde ya no pueden pasar ni de allá ni para allá vamos a cerrar con esto aquí tengo un un artículo no lo voy a leer todo de un adventista porque no quiero que piensen que nada más o sea dije eso porque realmente es lo que creen primero en noviembre 8 del 2019 el papá Francisco perdón el papá el papa no es papá el papa Francisco en un lo entrevistaron y él dice que no creen la resurrección de Cristo o sea que él no cree que Cristo resucitó sino que además fue un espíritu o sea como un fantasma o sea todo esto es cierto van a pervertir la palabra de Dios es lo mismo que estamos mucha gente dice que Lucas 16 es una parábola que no es cierto o sea aquí está este es un es por un señor que se llama Ángel Manuel Rodríguez es un adventista el el artículo que escribe es basado en Lucas 19 al 31 dice utilizar una parábola para comprobar una doctrina así o sea así es como empieza un un profesor o un pastor o alguien que enseña una parábola en otras palabras ya le puso la mentira a los congregantes o sea obviamente no es una mentira porque cuando Dios habla en parábolas él dice estas son parábolas ¿verdad? y no les voy a leer todo pero dice quizás bueno primero sugiere que no que no quedamos totalmente inconscientes cuando morimos o sea aquí está diciendo la parábola del rico y el lázaro sugiere que no quedamos totalmente inconscientes cuando morimos o sea lo que está diciendo es el caso de que eso es una mentira o está ya diciendo que Dios está mal dice quizás o quizá la cuestión básica sea si esta historia es una parábola o una narración histórica si es histórica entonces Jesús está describiendo lo que realmente le sucedió al rico y al lázaro después de haber muerto si es una parábola necesitamos buscar su propósito y vamos a y esta es una un artículo o una manera estúpida de describir estas cosas porque vamos a decir que si fuera una parábola que no realmente no existió pues que es la parábola de que vamos a sufrir en el infierno toda la eternidad y que es mejor sufrir en esta vida y aceptar a Cristo para estar en el cielo entonces como quiera tiene su sentido pero esto es real verdad pero dice aquí no lo voy a leer nada más nos da tres puntos dice ok si es un evento histórico primero no se hace referencia explícita al alma o al espíritu de lázaro o del hombre rico en otras palabras está diciendo que en este punto está hablando de que es físico pero no del alma pero la biblia es bien clara que nos vamos a reunir en nuestros cuerpos y aparte de eso volteen a Mateo Mateo 13 Mateo es el primer libro en el nuevo testamento Mateo 13 versículo 40 como se nota cuando la gente no lee la biblia porque está y aquí hace el punto dice dice los que creen que la historia describe las condiciones durante el estado intermediario entre la muerte y la resurrección también enseñan que el alma o el espíritu sobrevive después de la muerte pero no el cuerpo pero una lectura literal del texto indica claramente que estaban en el infierno en formar corporal Jesús mencionó la lengua del hombre rico el dedo de lázaro una comunicación verbal o sea está diciendo que contradice porque la biblia dice que el alma va al infierno o al cielo pero la biblia también dice en Mateo 13 versículo 40 que nos dice y no además es el único versículo hay muchos versículos que dicen lo mismo pero dice así como la ciñaza la ciñá la cizaña así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego así será el fin de este mundo el hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que hace tropezar y a los que hacen iniquidad y los lanzará al horno de fuego ahí será el lloro y el crujir de dientes entonces Dios describe el infierno físicamente dice el crujir de dientes o sea o Dios es tan tan tiene un sentido de humor que además va a ver un alma con dientes un alma con dientes o sea no obviamente es un no sé cómo es el físico pero obviamente es un físico que está sufriendo la conciencia de la eternidad el punto segundo que hace este falso profeta segundo en esta parábola el lugar de descanso para los salvos no es la presencia de Dios sino el seno de Abraham lo que él está dando a entender aquí hay una doctrina falsa que dice que el seno de Abraham es un es un lugar o sea es un pero el seno es el seno es español básico este es el seno de un hombre y una mujer entonces cuando yo abrazo a mi niña en mi seno aquí la estoy acurrucando cuando creo que era Pedro estuvo en el seno de Cristo en la última cena Cristo lo estaba abrazando en su seno cuando uno pierde a alguien y llora mucho nunca has visto en un funeral o yo me acuerdo de una vez llegué ahora estoy contando mis faltas pero una vez llegué me dejó la primera novia tenía 18 años y llegué a la casa bien triste y mi mamá me vio y empecé a llorar y me abrazó o sea me agaché en su seno o sea me abrazó y me acarició y me dio confort pero ese es el seno no es un lugar no es un un lugar físico sino es el seno de Abraham entonces ya estamos mal y lo saca porque no está leyendo la Biblia dice un lugar de felicidad para la literatura judía obviamente no un lugar literal la frase era utilizada entre los judíos para referirse al elevado privilegio de sentarse a la diestra de Abraham pura estupidez que no encuentra uno en la Biblia y luego el tercer punto dice tercer la parábola sugiere que los justos y los malvados coexisten cerca de unos a otros obviamente esta es una excepción como dije no está Abraham hablando con con los muertos y Lázaro este es un ejemplo de la historia este es un evento que pasó literalmente que Dios Jesús ocasionó a existir para poder luego darnos este ejemplo en la Biblia o sea Dios puede hacer lo que él necesite para podernos hacer entender y luego lo que más me molesta no lo voy a leer todo luego si uno llega aquí al final dice cuando está tratando de hacer el caso de la parábola dice una parábola y nos da varios puntos pero dice ¿por qué Jesús escoge esta parábola? está haciendo la pregunta del autor Jesús contó esta historia como un vehículo para enseñar a sus oyentes una lección importante es meramente una ilustración pero ¿por qué utilizar una historia con tan mala teología? o sea la arrogancia de este individuo es decir que Dios el autor de la Biblia que Jesús el hombre perfecto de repente tiene mala teología o sea nada ¿cómo va uno a poder pero hay gente que sigue a individuos como este y le hace caso? o sea la lógica es de que si Jesús nunca hizo nada malo que fue perfecto y todo lo que enseñó fue perfecto ¿cómo va a tener mala teología? o sea esto es la arrogancia del mundo y lo que a mí me molesta no es que él esté mal sino que la gente sigue esto no cree que hay infierno entonces no creen que necesitan aceptar a Cristo o sea el infierno es real entonces o sea hay que leer la Biblia en contexto porque ni de allá pasar acá o sea ya si no lo enseñamos en esta vida ni de allá pasar para acá ni yo para allá o sea la gente dice a veces me dice vete al infierno ¿verdad? cuando te dice la gente así no pueden no puedo ni aunque quisiera gracias a Dios yo soy salvo o sea no importa cuántas veces me puedan mandar al infierno no me pueden mandar al infierno eso es la realidad pero yo sé que existe un infierno y es eterno hay que predicar la palabra de Dios entonces con eso vamos a terminar caminar